Bueno, aquí Mos, te vamos a decir ya que estamos ya casi de retirada, venimos de una ermita Mos, y aquí te va a decir alguna cosilla el amigo Ulises. Sí, sí. Oye, Mons, Mons, no hemos podido coger la rama del pino, porque estaba cerrado, pero yo vendré otro día y la cogeré una. Estaba la verdad lloviendo y cerrado y de todo. Ha habido mala suerte. Pero Mos, no se me ha acordado de ti un montón, ¿eh? Sí, sí. Que cueste. A ver lo que nos... A la próxima vienes tú. Ay. Bien. Que venga con... Me hemos pasado bien. Pues sí. Ahora ya enseguida estoy en Tanozonas. A la próxima vienes. Y te voy a subir este vídeo para que lo veas. Del amigo Ulises, que lo lleva aquí al lado. Venga, Mons, nos despedimos. Nos vemos en el foro. Venga. Hola, Mons y compañía. Y leyentes. Leyentes. Leyentes, escuchantes también sería, si hay vídeos y tal. ¿Cómo? Pues saludos a todos desde la provincia de Tarragona. De Pratit. Desde Pratit. Saludos a todos. De Pratit. ¡De Pratit. Gracias por ver el video.